... ¿Qué tal, Borja? Bienvenido. Bueno, pues hoy con el profesor Borja Vilaseca vamos a tener la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos y lo vamos a hacer con una herramienta de autoconocimiento llamada Enneagrama. Borja, bienvenido. Bueno, tú eres un experto, bueno, explicando esta herramienta, has impartido más de 250 cursos a más de 6.000 personas, creo, en diferentes países. Yo lo que te voy a pedir hoy es que sé que es difícil condensar en poco tiempo, bueno, pues eso, una herramienta que son horas y horas de cursos, ¿vale? Pero yo sé que en tu caso marcó un antes y un después en tu vida. Cuéntanos qué es eso de Enneagrama. Bueno, lo primero, como siempre, que nadie se crea nada, que lo verifiquen, que en mi canal de YouTube tienen dos horas gratis de Enneagrama, aquí solo vamos a hacer nada, una pincelada para despertar la curiosidad. Perfecto. Esta herramienta que me apasiona. Enneagrama es una palabra griega que significa nueve líneas, describe nueve tipos de personalidad, nueve modelos mentales, nueve esqueletos psicológicos. Es decir, todos los seres humanos nacemos, tenemos unos padres, una cultura, una educación, pero a nivel de personalidad los que tenemos hermanos o hijos lo vemos, cada uno es como es, ¿no? Entonces, Enneagrama se centra en ese excreto psicológico del que surgen creencias, pensamientos, actitudes, conductas... O sea, sirve para entender por qué somos como somos. O sea, para mí Enneagrama es como un manual de instrucciones de la condición humana, que te habla de la parte oscura, de la parte del ego, la parte luminosa, la parte de la esencia, y simplemente para que tú te veas reflejado y puedas ser consciente de aspectos de ti que igual te están boicoteando, ¿no? Vale, lo que se trataría, entiendo, es de trascender esa zona oscura. Es decir, si dices que hay dos lados, ¿no? Sería como pasar a la otra orilla del río, ¿no? Sí, de comprender la parte oscura, la parte del ego, de abrazarla, de aceptarla, de amarla, y eso se va transformando en luz. Si en Enneagrama dicen que es como un mapa de tu personalidad, o sea, tú vas a Sevilla, no conoces Sevilla, el mapa te sirve a modo de orientación y referencia, pero el mapa de Sevilla no es el territorio de Sevilla. El mapa de Enneagrama te sirve para entrar en tu territorio, que estamos muy desconocidos de nosotros mismos, ¿no? Pero es a grandes rasgos, hay que verlo con mucha flexibilidad. Entonces hay nueve tipos de personalidad, nueve eneatipos, y cuando uno se identifica con uno de ellos, no quiere decir que todo lo que describe el eneatipo es lo que tú eres, pero a grandes rasgos sí que te sirve como mapa, como espejo, para conocer un poco ese mundo interior. Vale, vale. Mira, como Borja hoy viene generoso, ha decidido regalar dos cursos de Enneagrama a alguno de nuestros espectadores. O sea, que vamos a explicar lo que es, a ver si despertamos esa curiosidad entre nuestros tips, y luego contamos cómo podemos hacer ese sorteo, ¿vale? Vamos a la pantalla y nos vas contando cómo funciona esta herramienta, el Enneagrama. Lo primero, que nadie se asuste cuando vea el símbolo. Yo la primera vez que lo vi pensé, ostras, esto es satánico, esto es satánico. Sí, la verdad es que la apariencia era así. Básicamente, fíjate que los nueve eneatipos están relacionados unos con otros. A la gente que le guste la condición humana le va a encantar, porque cada eneatipo describe un rasgo obsesivo de nuestra condición humana, tanto desde la parte oscura como luminosa, y están todos en relación. Todos tenemos un poco de cada eneatipo. Entonces, ¿cómo funciona? Pues que básicamente hay uno de estos nueve eneatipos que es predominante en nosotros. Hay uno de estos eneatipos que va a marcar con más diferencia nuestra personalidad. Y esta es la investigación que hemos de llevar a cabo. Pero a partir de ahí, básicamente, por ejemplo, meneatipos el uno. ¿El tuyo es el uno? Sí, yo lo descubrí y fue una gran bofetada. El uno, en la parte oscura, es perfeccionista, prepotente, juez, egocéntrico. No sé, hay algunos personajes por ahí que podríamos ver. Es el que siempre tiene la razón, el que quiere imponer su punto de vista. Por eso digo, oye, que nadie se crea nada. Y yo ya, como me voy conociendo, digo, por favor, que nadie se lo crea. Cuando tú te empachas de tu propio ego, cuando tú vives en la ignorancia, en la inconsciencia, que me sabe mal, pero es en la que vivimos la mayoría de nosotros, dormidos, entonces se produce un movimiento mecánico que es el descentramiento. O sea, de repente, Ruth, estás muy estresado, estás un poco mal, triste, enfadado, con miedo, y de repente se produce un amortiguo psicológico, te vas al descentramiento, en mi caso me voy a la parte oscura del cuatro. ¿Y qué hay en el cuatro? El eneatipo uno es visceral, está enfadado siempre. El cuatro, en cambio, es melancólico, triste, nadie me entiende, entonces cambia tu tono emocional. Eso normalmente no lo ve nadie, no lo vendrá nadie de este plató, lo ve la gente en casa, los trapos sucios se la van en casa. Entonces sería como la parte más oscura del eneatipo del uno. ¿Y el centramiento? Y el centramiento es lo que te propone el eneagrama. O sea, tú dices, ostras, ya no quiero más sufrimiento, ya no quiero estos resultados insatisfactorios, voy a conocerme a mí mismo, voy a hacer consciente esa sombra, y el eneagrama te propone, si tu eneatipo principal es el uno, porque cada uno tiene que hacer su trabajo personal, céntrate a la esencia, a la parte luminosa del siete. ¿Y cuál es? El entusiasmo, el agradecimiento, el valorar las cosas, la alegría de vivir, lo cual es un desafío psicológico tremendo para el uno. Entonces, claro, cada uno de nosotros tiene un eneatipo principal, y, por ejemplo, si tú eres el seis... ¿A dónde me descentraría? Pues te descentras hacia el tres y te centrarías hacia el nueve, con lo cual cada uno de los eneatipos ha de integrar otros dos. Pero hay un poco más, Ruth, con esto termino para que los espectadores puedan entender y absorber toda la sabiduría que tiene esta herramienta. También tiene alas, ¿no? Sí. Imagina que tu eneatipo es el dos. Sí. El dos es el ayudador, muy generoso, que se desvive por y para los demás. La madre Teresa de Calcuta, por así decirlo. O sea, ese personaje que todos llevamos dentro. Pero el dos es, no me quiero a mí mismo, ¿quién soy para que me puedan querer? Pues el dos puede tener influencia del eneatipo uno o influencia del eneatipo tres. Las alas son los números que están a la derecha o a la izquierda del eneatipo principal. Si tu eneatipo es el ocho, pues puedes tener influencia del siete o influencia del nueve. Con lo cual, recapitulando, hay un eneatipo principal, imagínate que es el cinco, pues tienes que investigar también los eneatipos a los que te centras y descentras y potencialmente también aquellos que están en las alas. Y con esto el mapa de arquetipos, que es como un mapa, que es como un espejo, te sirve, oye, pues para utilizarlo, para conocer tu mundo interior a grandes rasgos. No, no, no. ¿Y dos personas, por ejemplo, que comparten eneatipo? Por ejemplo, si los dos ahora fuéramos uno, ¿qué es lo que estaríamos compartiendo? ¿No caemos en el error de poder etiquetar a las personas? Esta herramienta tiene un potencial liberador tremendo, dependiendo de cómo se use, pero tiene un potencial perverso, que es el etiquetaje. Uy, tú tienes una cara de cuatro, ese tiene una cara de cinco y ya creo que lo sé todo de ti. No, no, aquí solo compartiríamos un modelo mental, pero el eneagrama no habla ni de tu inteligencia, ni de tus inquietudes, ni de tus padres, ni de tu cultura, tu educación. Habla del esqueleto psicológico, de la herida de nacimiento, de la personalidad que has ido desarrollando. Entonces, dos personas con un mismo tipo de personalidad pueden chocar mucho porque se hace un despejo y lo que te molesta en el otro tiene que ver contigo, pero también pueden tener mucha complicidad, mucha afinidad. Eso ya dependería de muchas variantes. Bueno, yo espero que hayamos despertado la curiosidad de nuestros espectadores con este del eneagrama. Como decíamos, vamos a sortear dos cursos, el que se va a hacer en Barcelona, el que imparte Borja Vila, se queda en Barcelona el 25 y 26 de febrero y en Madrid el 6 y 7 de mayo. Solo tenéis que escribir un mensaje al Twitter del programa, a arrobatips.tv, con el hashtag, si te parece, eneagrama, y que nos expliquen por qué queréis ir al curso y ante todas esas respuestas, Borja, escogeremos. Y decirles que insisto, el curso son 13 horas, es un fin de semana, nos explayamos, aquí ha sido una pincelada de una pincelada para simplemente que sepan que la herramienta eneagrama está entrando en la sociedad, lo están utilizando líderes para trabajar el autoliderazgo, las escuelas para trabajar la educación emocional de los chavales, los médicos, menos medicamentos, menos Prozac, más autoconocimiento. Incluso en el cine creo que se utiliza para crear personajes. Los guionistas, los directores de cine, en las parejas para entender un poco las dinámicas, hay que abrirse, hay que abrirse a mirarse en este espejo, que es doloroso, pero te puede liberar de muchas cosas. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Borja. Espero que recibamos ahí muchas respuestas de nuestros espectadores para esos dos cursos recordamos de eneagrama. Seguiremos la próxima semana cambiando juntos, ¿te parece? Genial, aquí seguiremos. Yo me voy a poner con mi eneagrama, pero después del programa, porque seguimos. Gracias, Borja. Un placer. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.